Los juglares del pueblo tenían razón. El ballenato llegó por el mar hace miles de años. Por siglos, desde el sur del continente americano, las ballenas han recorrido una y otra vez miles de kilómetros en busca de un lugar único y mágico. Antes que arpones, puertos, incluso acordeones, nació en Colombia el primer ballenato. Bahía Málaga, un tesoro natural y de biodiversidad en nuestras costas del Pacífico, fue el destino elegido por las ballenas para dar a luz y alimentar a sus ballenatos. Un sitio sagrado, un santuario para la lluvarta. Pero los ballenatos están en peligro. En Colombia, la muerte de cerca del 20% de las ballenas jorobadas es producida por choques con embarcaciones. Las obras destinadas a construir y operar puertos pueden afectar el área donde estos cetáceos vienen a dar a luz a sus ballenatos, obligándolos a cambiar sus hábitats tradicionales. Ballenas jorobadas del Pacífico colombiano, tan nuestras como el ballenato. Rezo, responsabilidad social. Una campaña de Señal Colombia y WWF. Por eso yo rezo.